¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en nuestra serie de consejos rápidos nodos, el día de hoy vamos a continuar viendo nuestro Principle Shader. Nos quedamos pues básicamente a medias, no sé si vamos a terminar el día de hoy, déjenme cambiar a Cycles, no sé si vamos a terminar el día de hoy porque definitivamente hay mucho que decir en cuanto al Principle Shader. Así que pues nada, empezamos y más vale que empecemos en estos momentos. Vamos a agregar al Principle Shader y vamos a conectarlo con nuestra Surface, vamos a poner aquí el material respectivo, vamos a hacer que nuestro mundo tenga una tonalidad un poco más alegre, por favor, digamos por ahí, vamos a darle a nuestro cubito, digamos un verde, verde clarito, todavía más, claro, por ahí. Ok, y vamos a continuar con lo que nos quedamos la última vez. Vamos a hablar de la... bueno, antes de ir a Sheen, quiero nada más aclarar que el Clear Coat es una especie de cubierta clara de un material determinado. Vea, está en cero por defecto, digamos que le vamos a dar un 10 y vea, tiene como... le da al material una sensación, o percibimos más bien el material como que tuviese una capa muy delgada que hace que los materiales se reflejen de una manera bastante particular. Si usted se da cuenta, esta manera de reflejar la luz hace, por ejemplo, que estas esquinas se miren un poco más oscuras que la parte central, ¿sí? Entonces, eso es lo que da la sensación de que hay una película delgada corriendo a través de todo el objeto. Por supuesto, le podemos dar una cierta rugosidad, podemos darle absolutamente nada de rugosidad. Eso es un Clear Coat, ¿sí? Entonces, antes de nuevo de pasar a Sheen, quiero hablar de esto que dice IOR, y para ello, vamos a quitarle el Clear Coat, me parece. Vamos a hacerlo totalmente sin esa capita protectora, digamos, por ponerle de alguna forma. Y para utilizar el índice de refracción, Index of Refraction, vamos a decirle a este nene que va a ser transparente. Vamos a hacer un duplicado. Le recuerdo, aquí está el monitor de teclado y ratón. Vamos a hacer un duplicado, Shift-D. Vamos a dar Enter para que se quede ahí. Vamos a escalarlo. Y este ahora, este material que tenemos acá, vamos a decirle que se convierte en un material distinto. Vamos a darle un celestito muy, muy claro. No, mejor púrpura, claro, para que contraste con el fondo. Y ahora vamos a decirle que va a ser Transmission. Transmission significa que la luz puede ser transmitida a través de nuestro objeto. Es decir, Transmission es la propiedad de transparencia, prácticamente, de un material. Vea. Ahí tenemos. Mire qué chulada. Ahora, esto se mira quizá un poco más translúcido que transparente. Eso se debe, obviamente, al Roughness. Si yo le pongo cero, ¡ah! Transmisión absoluta. Solo que se mira muy irreal, ¿cierto? Entonces, casi siempre es recomendable darle, aunque sea un poquito de Roughness. Vamos a darle un punto tres. Y vea, esto se mira un poquito más real, por llamarlo de alguna forma. Por supuesto que también, vamos a decirle que sea cero. Podemos decir que la transparencia tiene cierta rugosidad. ¿Sí? Casi que podríamos decir que tiene cierto grado de opacidad, pero no es así. Esto es la rugosidad del material a través del cual la luz está pasando. Entonces, si lo tenemos a uno, pues, como usted se dará cuenta, es casi translúcido. Y si lo tenemos a cero, pues, es completamente transparente. Vamos a hacer algo. Vamos a irnos al modo de edición. Me voy a salir de la... Solo para que usted vea. Me salgo ahí de la vista preliminar. Control-V para darle un Bevel. Un Bicel. Y vamos a aumentar la cantidad ahí. Okidoki. Y ahora... Shift-Z. Solamente para que se vea un poquito mejor. Para que no se vea tan filoso el cubito. Bien. Le decía. IOR, o Index of Refraction, es la forma en el índice de refracción. ¿Cómo va a refractar la luz? Esto puede ir desde cero. Obvio, no refracta absolutamente nada. E ir aumentando. Mire qué chulada. Le decía. E ir aumentando. 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 Hasta llegar a, pues, cierta cantidad. Por defecto, eso trae 1.45. Le recomendaría, sinceramente, que busque en Google. Le prometo que si lo recuerdo a la hora de estar haciendo el post del blog en Diseño Libre, mi blog donde cuelgo estos videos y donde le voy poniendo los archivos .blend, sobre todo los proyectos más a largo plazo como el juego que estoy haciendo, si me recuerdo le voy a poner los más importantes índices de refracción. Sí sé, por ejemplo, que 1.333 es la refracción del agua, ¿sí? Entonces, esto, bueno, debería de estar refractando como agua, pero siendo que es una superficie tan filosa, pues, posiblemente, la... vamos a darle a esto también un bisel. Ahí. Solamente para que se vea mejor. Vamos a hacerlo más pequeñito también, para que se vea que está contenido dentro y está reflejando nada más. Ok, le decía, entonces, si me recuerdo le voy a dejar los índices de refracción más comunes ahí en el blog. Es decir, los valores de índice de refracción para que usted pueda hacer la... emular eso, emular la refracción de tal o cual material, como por ejemplo el agua o el plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, déjeme ver, ya llevamos 7 minutos, así que nos vamos a quedar con Shin y Shin Tint para nuestro siguiente video, porque, pues, hay un par de cosas que decir. Obviamente, no solamente en cuanto a eso, también vamos a ver cómo podemos mezclar un par de nodos para que se haga la cosa un poco más interesante. Así que, si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese, suscríbase, que no hay nada más importante que, pues, aprender algo nuevo cada día y compartir ese conocimiento. Así que, si usted ya es suscriptor, en primer lugar, gracias infinitas. En segundo, pues, denle like y compártalo para que esto se vaya haciendo cada vez más grande, para que el conocimiento se vaya haciendo cada vez más universal. También, si quiere colaborar con este proyecto de los videos en YouTube y de este servidor colgando la información y los archivos.blend en el blog completamente gratis, pues, puede llegarse a mi Patreon, la dirección aquí abajo en la caja de descripción, y puede apoyar este y otra serie enorme de proyectos que estoy colgando en Patreon casi, casi de forma semanal. Si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones también en la caja de descripción, junto con los links de compra hacia uno, mi libro electrónico, que se llama Cuentos desde el Desempleo, y otro libro completamente gratis, que también puede apoyar desde Patreon, que se llama La Redención del Olvidado. No le digo más, nos vemos la próxima. Hasta entonces, larga vida al software libre.